terminamos, ni lo vamos a sentir te voy a ligar, te voy a apretar un poquito para que salte tu venita ya y mientras tanto, damos puño puño, ahí está vamos a buscar en que lado estamos hablando si, apretamos aquí para que puedas salgar tu venita y ubicarlo y sacarlo de ahí si no, no vamos a saberlo ya va a ser de este lado, le prometo que no vas a mover el bracito vas a andar quietito, si voy a sentir solo un pinchoncito pequeño y eso es todo, si no vayas a mover el bracito le voy a poner alcohol para desinfantar la zona ahí es muy bien voy a acomodar tu bracito, ¿no? ahí, seguimos haciendo puñitos, fuerte, fuerte no muevas el bracito, ¿eh? y contamos hasta 10, ¿sí? contamos a 10, no muevas el bracito no muevas el bracito ¿podemos contar hasta 10, no muevas el bracito, ¿no? ¿sí? ¿todavía? ¿empezamos? 1, 2, 3, 4, 7, ya voy a dejar el bracito, perfecto, muy bien voy a sacar el pinito acá y te voy a poner un barbadón voy a poner una curita, ¿no? ya no muevas ya no hacemos puño ya no hacemos puño abrimos el puño ahí está ahí está y... y... terminamos gracias gracias